Esta noche Bray Wyatt estará llegando en SmackDown, quédate conmigo para repasar las cosas que podrían suceder en SmackDown 14 de Octubre del año 2022. Antes de comenzar te invito a que puedas dejar tu like en este video y también que te puedas suscribir al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido dentro de este canal. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1, LA Knight contra Mansoor. Esta noche tendremos a LA Knight de vuelta a la acción. Después de tantos meses, LA Knight dejará de ser manager para volver a estar dentro de un cuadrilátero y se va a enfrentar contra su ex integrante de los máximo main models, Mansoor. Sin duda alguna LA Knight es una gran adquisición dentro de SmackDown, el tipo llama la atención bastante bien y sobre todo el micrófono podría convencer bastante al público. Sin duda alguna LA Knight va a llevarse la victoria contra Mansoor en esta noche. Número 2, Rosane Pérez buscando una retadora para Cora Yate esta noche. Para algunos que no estén sintonizando con NXT, Rosane Pérez y Cora Yate tienen una rivalidad para Halloween Havoc, pero a una semana antes de este evento, ambas van a buscar rivales de la una a la otra para este martes. Sin duda alguna Rosane Pérez podría elegir a Raquel Reina Rodríguez para enfrentar contra Cora Yate. Es muy posible para que pueda estar dentro de la marca de NXT, aunque también podríamos decirle que podría ser Leith Morgan, pero yo dudo mucho por el sentido de que Leith Morgan ahora está en un diferente momento. Así que veremos quién sería la oponente elegida de Rosane Pérez contra Cora Yate. Número 3, Leith Morgan completamente diferente. Durante el último sábado, hemos visto el comportamiento de Leith Morgan tras perder el campeonato femenino de SmackDown de una manera completamente diferente. Leith Morgan no ha estado tan triste tras perder el campeonato femenino. Y aquí nos quedamos pensando, ¿qué podría pasar con Leith Morgan desde aquí en adelante? Muchos se quedan pensando qué podría suceder con ella y tal vez podría tener una nueva transformación. Hay que ver de cómo la WWE lo forma Leith Morgan, si tal vez la veremos de una manera distinta o seguirá siendo la misma de antes. Número 4, Kofi Kiston contra Sami Zayn. Esta noche tendremos un enfrentamiento entre Kofi Kiston contra Sami Zayn. Recordemos de que el nuevo día podría estar involucrado en una rivalidad contra The Usos, aunque también podría ser una manera diferente de cambiarlo toda la historia y que los Viking Riders puedan regresar para atacar a The Usos y así enfrentarse a una triple amenaza en equipos por los campeonatos indiscutibles. Podría ser una opción perfecta. Entre Kofi Kiston contra Sami Zayn, es muy posible de que Sami Zayn salga con la victoria con ayuda de The Usos y solo Secoa. Número 5, Bray Wyatt estará de vuelta. Confirmado por algunas fuentes, Bray Wyatt será parte de SmackDown desde ahora en adelante. Muchos se preguntaron, ¿a dónde irá Bray Wyatt? Hoy vamos a saber la respuesta. Bray Wyatt ha vuelto a la WWE por un propósito y seguramente va en búsqueda de un rival completamente diferente y este podría ser Drew McIntyre. Seguramente Drew McIntyre podría ser el próximo rival de Bray Wyatt para los siguientes shows. Aunque también podría ser de que Bray Wyatt en esta noche pueda buscar a los demás integrantes de la FiveFly Fan House y así pueda armar una historia para los siguientes shows de SmackDown. Podría ser una alternativa perfecta de ver a Bray Wyatt buscando a cada integrante de su familia. Y bueno amigos, dígame aquí los comentarios, ¿qué opinan acerca de todo esto? ¿Ustedes creen que Bray Wyatt haya regresado por algo? Coméntame aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!